Con la pastora Zondi Ramírez, Mujeres Espaldas Entonces, Timoteo estaba pasando por esta situación Y él le habla a su fe no fingida Y aunque en el momento estaba desanimado Por lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando Pablo discernió que el fuego se le estaba apagando Y le dijo, no lo dejes apagar Lo que fue encendido por mi imposición de mano Usted sabe las veces que yo he estado en agonía Que el pastor me ha dicho, quédate mi amor Es que tú no tienes fuerza Y sabe lo que yo le contesto Cuando caiga la unción Cuando caiga la presencia Impárteme 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 Porque lo que hay en mí Se aviva A través de lo que cae En ti Avivame Impárteme 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 vida de tu vida Impárteme espíritu de tu espíritu Impárteme Impárteme Y cuando me voy Me voy llena Me voy en un oasis Porque hay momentos Este último momento Este último proceso Yo le dije a mi esposo Y le dije a Rosa Yo siento que me drenaron Y no me da vergüenza decirlo Soy pastora Pero soy un ser humano Soy hija de Dios Y le dije Mi amor Yo siento que me drenaron El alma y el espíritu El alma y el espíritu El alma y el espíritu Porque fue tan fuerte Lo que viví I lived something So difficult Un golpe tras otro At one situation After another Que mi cuerpo My body Estaba tan golpeado Was so destroyed Que para yo gritar That for me to even scream Rosa se me tiraba arriba Como una almohada Rosa would jump on me With a pillow Para prendarme la herida To press on my wound Para yo dejarlo salir So I can express The pain and agony Para poder gritar So I can shout Gritar Hasta que el dolor saliera Until the pain left Y ella se metiraba encima Con una almohada With a pillow Para que la herida No se rompiera So the wound Would not rupture But the greatest wound Was in the heart Three Different situations Que me drenó That drained me Everything Everything I sat in my bed When I could not even get up Cuando los pensamientos Llegaban When the thoughts Would pour down Mire fue un trauma Tan grande It was such trauma Que mi familia No se atrevía A darme la noticia My family Didn't even dare Tell me about What happened Porque cuando Intentaba Darme la noticia When they tried To give me the news Mi reacción No iba de acuerdo Con lo que yo era My reaction Was not in agreement To what I was No iba de acuerdo Con la mujer De Dios Que era I didn't react Like a woman Of God In their mind Y reaccionaba And I would react Cada vez que yo Intentaba Darme la noticia When they tried To tell me They would stop Y el pastor Le tenía prohibido A todo el mundo Que me llamara Yo vine a saber Que mi tía Había muerto A cuando la iban a enterrar Porque fue una muerte Terrepentida Fue algo tan doloroso Pero sabe por qué Fue más doloroso Porque mi cuerpo Estaba debilitado Me sentía llena De impotencia La operación La muerte Y después otro golpe Que no voy a hablar De eso Donde yo cerraba Mis ojos Y yo decía Y le decía Rosa, perdóname Rosa, perdóname Porque tú me estás Viendo en este estado De sumersión Donde me encuentro Y yo estoy supuesta De hacer un ejemplo Darte fuerza Valor En el momento De la dificultad Yo soy supuesta A mostrarte La mujer espiritual Y yo le decía Perdóname Porque mis gritos Eran gritos De desesperación Y yo le decía Al Señor Dentro de mí Mi fe La que no era fingida Yo le decía Yo sé que tú Me vas a sacar Porque antes De que pasara Todo esto Tú te me apareciste En ese sueño Tú te me apareciste Y me mostraste La enfermedad Me mostraste La muerte Me mostraste El diagnóstico La persecución La persecución Todo lo que se me levantó Pero me dijiste Tranquila Porque de allí De sacar a Dios La gente nos ve People can see us Pero no saben Que solamente una fe No fingida Es la que nos mantiene De pie Una fe No fingida En un Dios verdadero En un Dios poderoso Es la que te mantiene De pie Y quiero hablarte Madre que estás aquí Que así como Estas mujeres Inculcaron Una fe No fingida A sus hijos Yo le hablaba El otro día A varias mujeres Y le decía Ustedes creen Que llevar a los niños A la iglesia Y que ellos Entretengan Y tengan amiguitos Eso no es Intruir al niño Intruir al niño Es tu tener Una vida de devocional Con ellos Que ellos En el momento Del proceso En el momento De dificultad Te vean Creyéndole a Dios Te vean Adorando a Dios Que aunque tu cuerpo Aunque tu alma Aunque tu espíritu Tu sientas Que te lo han drenado Mientras hay vida Hay aliento de Dios Que tu le muestres A ellos El Dios poderoso Al cual tu les sirves Que le enseñe Que le enseñe A través de la palabra A tener un encuentro Con el Dios propio Eso es Intruir al niño Y yo le decía Tenga vida Devocional Intruyanos en la palabra Ábrele por personaje Que el día Cuando le suceda algo Cuando alguien Le proponga algo Ellos sepan Rechazarlo Porque ya está Intruido Porque saben Lo que viene de Dios Y lo que no viene De Dios Para rechazar Anoche me encontré Con una madre Que me dijo Que su hija Rechazó algo Que le iban a poner A hacer en la escuela Porque la niña dijo Eso no es de Dios Mami yo no lo quiero hacer Porque la mamá La instruye Y ella puede reconocer Y hueler Lo que viene de Dios Y lo que no viene De Dios El verdadero Disipulado No hacerle Cuelita a Domical Eso es bueno Eso es como Una ayuda El verdadero Disipulado No es lo que El pastor y la pastora Te enseñan A tus hijos Es de que se alimenta En la casa Es la verdadera Instrucción Cuando ellos ven A su madre Ser una mujer De Dios Genuina Una mujer Que respeta Y honra A su padre Un hombre Que ama Y cuida A su esposa Donde no hay Grito Donde no hay Violencia Donde no hay Crítica Donde no hay Maldición Donde hay una Mujer Donde hay un Hombre Que da rodillas Y aclama Por lo que Le hacen la guerra Ama sus enemigos Lo bendicen Que lo maldigan Esa es la fe La instrucción Que nosotros Le enseñamos A nuestros hijos No que en la iglesia Hay un grupito Que se lleva bien Y otro no Eso no es de Dios Enseñarle A sus hijos Que Dios No tiene raza Ni color Que todos somos Uno delante De Dios Porque cuando Un hijo Cuando un niño Rechaza a alguien Por su color Rechaza a alguien Por su cultura Rechaza a alguien Por su origen Eso es lo que Está recibiendo En su casa Al niño Se le instruye Que cuando Nos cortamos Todos tenemos La misma sangre La sangre Es roja La sangre De Cristo La sangre Que nos limpia La sangre Que nos salva No que yo Nada más Me llevo bien Con lo que son Pudientes Dentro de la iglesia Los que no tienen Nada Los que no me Aportan Nada Yo ni lo miro Es un evangelio Fingido Hipócrita Tú tienes que Amar a todos Porque Dios No ama a todos Por igual Dios es el Dios De los pobres Y Dios es el Dios De los ricos Dios es un solo Dios Que entregó a su hijo A morir por todo O acaso el sol Solamente sale Para los buenos El sol sale Para los malos Dios ama Los que están presos Dios ama Los criminales Dios ama Los ladrones Dios ama Los violadores Dios ama A los asesinos Porque Dios Dios nos ama Porque Dios Lo ama Y ahí es que Se va a ver Nuestra fe No fingida Cuando nosotros Podemos perdonar Y amar Al que no ha hecho Daño Y love Those who hurt No es que usted Lo va a usar Su mejor compañero No es que usted Lo va a dejar Que le cargue La cartera Pero amarlo Y no rechazarlo Porque esa es La verdadera fe Y cuando usted Instruye al niño Porque hay tantos Hombres y mujeres Amargadas Porque cuando la mamá Se divorcia Y el papá Se divorcian De los hijos Ya no buscan Los hijos Porque la que amaban Era la mujer Y ya no le importan Los hijos Y los hijos Crecen llenos De resentimiento Crecen llenos De culpa Crecen llenos De odio Porque la amargura De la mamá Se la transmite Al hijo Yo le dije El otro día A mi hija Le dije Coral Hazte un devocional Con Emily Russo Instruyelo No lo mande A ningún lado Sin orarle Y sin un hilo Porque los tiempos Están tan difíciles Que nuestros hijos Tienen que salir Con la cobertura De la sangre de Cristo De nuestras casas Usted no sabe Usted no sabe loco Que está planeando Un atentado Contra la escuela De su hijo Contra el bus Que va su hijo Y yo le dije Hazle un devocional Porque hay hijos Porque hay hijos Nuestros Que vienen Con su carácter Y el carácter Solamente Los forma Dios El carácter Verdadero Y solamente A través De conocer El amor De Jesús A través De la búsqueda De la oración Es que rompemos La reverdía Generacional Que viene En el ADN De los niños Es que rompemos Toda maldición Solamente Instruyéndolos Y mostrándoles Una fe ¿Me pasa José? Una fe No fingida Que tú le inculcas A tus hijos Y cuando ellos Estén grandes Y estén fuera De tu casa Ellos no se van A apartar Y si están apartados Van a reconocer Que a Dios Le agrada O no le agrada Lo que alguien Le está diciendo Que haga Otro consejo Que quiero darte A veces Los hijos Se sienten Echados a un lado Porque te ven Tan enfocado En tus quehaceres Y en tu Y en la iglesia Y no te escuchan A ti hablar Con Dios Y es necesario En este tiempo Orar con nuestros hijos Y orar Audible Para que ellos Escuchen La declaración De una madre Sobre sus vidas La declaración De un padre Sobre sus vidas Para que el día De mañana Ellos puedan Testificar Yo estuve Ahí afuera En las drogas Yo estuve Ahí afuera En la cárcel Yo estuve Afuera En cualquier situación Pero sabe Lo que me mantenía Vivo Sabe Lo que me mantenía Fuerte Escuchar La oración De mi madre La que ella Declaraba Sobre mi vida Que ella decía Que ella Lo había parido Hijo al diablo Que yo era Un profeta Que yo era Un ministro Que yo era Una pastora Que yo era Una salvista Eso Peleaba Por lo que yo Hacía Pero ahora Los hijos Y perdónenme Padre Lo está criando La televisión No están criando Los programas De Netflix Porque la mamá En vez de Meterse A escuchar Adoración Y hacer un Tabernáculo De adoración En su casa Se la pasa En un mueble Viendo Netflix Y nada de Dios En su casa Entonces el hijo Cuando se encuentra Con el amiguito Cuando se encuentra Y va creciendo Se llena De lo que el amiguito Le imparte Pero cuando tú Lo llenas De la palabra Ellos le van A impartir De lo que tú Le has ministrado A los amigos Y ya para cerrar Quiero decirte esto Cuando tú Instruyes al hijo Aunque esté En la calle Ellos van a saber Lo que viene De Dios Y no viene De Dios El otro día Mi hijo Le nació Un niño Cuando Giovanni Y yo Convertimos Kevin tenía Como catorce años Y nosotros orábamos Con él De la mano agarrada Hacíamos ayuno En agua Era bautizado Y bautizado En el Espíritu Profeta Una de las profecías Más fuertes Que Dios No ha dado Fue a través De su boca Y el otro día Él tuvo un bebé Y yo estaba Insistiendo En los nombres Bíblicos Pero la mamá No tiene conocimiento Y él tenía Una guerra Y yo le dije Mi hijo Tú eres el padre De ese niño Tú eres la cabeza Del hogar Tú eres el que Va a reconocer Ese niño Tú tienes que Ponerle un nombre Que en vez De declarar Maldición Sobre su vida No un nombre De muerto No un nombre De alguien Que haya fallado No un nombre De un artista Que sea drogadito No un nombre De un artista Que haga cosas Indebidas Es un nombre Para que con su nombre Cada vez que lo llamen Su nombre Tenga un significado Y fue una guerra Grande Y yo le dije A Coral Yo lo que voy a orar Yo no me voy a imponer Y sabe como Mi hijo Le llamó a su hijo Sion Yo me sorprendí Cuando Coral Le puso Sion Y con una batalla Y yo le digo Hijo No permita Que te le pongan La manita del diablo Que el que lo protege Es la sangre de Cristo Declara la sangre de Cristo No permita Y el niño Algo lo estaba Atormentando No podía dormir Para él dormir Tenían que sacarlo De la casa Y en una Yo estoy en mi casa Meditando Y lo llamo Y le digo Hijo Y me dice Mami Te iba a llamar El niño No puede dormir Algo lo está Atormentando Y mira como Tú me llamas Y lloré Reprendí Y el niño Comenzó a dormir Y me dijo Esta palabra Mami Tú tienes que venir A ungir la casa Y yo le digo ¿Por qué? Y me dice Porque ahí abajo Tienen imágenes En el primer piso Ellos creen en su cosa Y se ponen guapos Cuando yo le hablo Y yo le dije Pero no dejes de hablar De decir todo lo que tú sabes Él no le está sirviendo a Dios Pero declaramos Que viene pronto Pero fue instruido Para él saber Que esas cosas Traen maldiciones Y ligaduras con demonios Y sabe Cosa fue la palabra Que él me dijo Es que ellos no saben Mami Yo sí sé Porque soy cristiano El poder de la confesión Él dijo Yo sí sé Y él dijo Oye que él es cristiano Yo sí sé Porque soy cristiano Pero ellos no saben Y yo le dije Ay pajarito Tú no sabes Lo que tú has hecho Tú no sabes Lo que tú has confesado Porque todo lo que yo Te enseñé Cuando me levantaba De madrugada Cuando te huía A la habitación Cuando te embarraba De aceite Cuando leía La Biblia contigo Cuando ayunábamos Por los tres días Cuando orábamos juntos Todo lo que yo Te impartí Cada imposición De mano De cada profeta Que te ha orado De cada congreso Que te llevé Hoy está saliendo De ti Hoy lo está revelando Porque tú sabes Que como te ataron A ti Por falta de conocimiento A demonios A cultura Y Dios te desató Hoy tú lo harás Con tu hijo Hoy tú lo harás Con tu hijo Hoy tú lo harás Con tu hijo Hoy el fuego A viva A viva Yo quiero ver Tu gloria Y yo quiero ver Tu gloria Los querubines Los serafines Ellos se adoran Los querubines Los serafines Ellos se adoran Los querubines Los serafines Ellos se adoran A viva Hoy el fuego Vamos liberación A viva Hoy el fuego A viva Hoy el fuego A viva A viva A viva Hoy el fuego A viva Hoy el fuego Vamos liberación A viva Hoy el fuego A viva Espíritu sopla Sopla Espíritu sopla Espíritu sopla Mírame a mí Mírame a mí No mire al pastor El pastor es un rebusero Este hombre Este hombre que usted ve aquí El pastoreaba A nuestros jóvenes Si Y fue un instrumento Clave Junto con Aydeli En instruir a mi hijo A Jordani Creo no No sé si hay más jóvenes Aquí desde ese tiempo Y él le regaló Su Biblia A mi hijo Si Un día que lo tomó El Espíritu Y profetizó En la iglesia Y él le regaló Su Biblia Y para sellar Mi mensaje Y entregarle al pastor Sabe lo que decía Esa Biblia Que mi hijo La tiene al lado En su cama La lee Cuando yo le digo Que la lea Que a veces le digo Hijo Cuando está pasando Prometo de crisis Papi lee la palabra Tito Yo le digo Tito Tito lee la palabra Él le regaló Su Biblia Y sabe como Dice esa Biblia La herencia De José Porque eso fue Lo que su mamá Le dejó Porque ella Le instruyó En la palabra Y él es una Biblia Caminando Porque ella Tomó el tiempo Para instruirlo Y él le regaló Su Biblia Y mi hijo No la deja En ningún lugar ¿Cuántos años Hace de eso? Como 12 años Y él la carga Para donde quiera 14 años Y esa Biblia Dice La herencia De José La herencia Verdadera La mejor Herencia Y yo sé Que ellos Se lo están Impartiendo A sus hijos Lo hemos visto En Alisa Que es la más grande Vemos a él Y a Calé Adorar Porque le enseñó Su madre Se lo imparte A sus hijos Y un día Alguien le va a decir Calé La fe no fingida Alisa Otro día Alisa Estaba pasando Un proceso Y yo me la llevé Y compartimos Haciendo atacada En su cuerpo Y me la llevé A un spa Pasando un tiempo lindo No porque ella No tenga una relación Bonita con su madre Y allí Su madre Son las mejores Amigas Pero después De ese día Los ataques De Alisa Se fueron Y yo lo que le decía Recuérdate Alisa Todo lo que te han enseñado Tus padres Que no lo ha detenido El hambre Que no lo ha detenido Nada La situación En los procesos Se ha mantenido firme Dentro de la iglesia Junto con nosotros Recuérdate Cuando íbamos A New York Cinco horas Y tú estabas pequeña Y nos íbamos A todos los lugares Recuérdate Alisa Tú vas a ser La pastora De la iglesia Tú vas a estar ahí Pastoreando Nuestra iglesia Alisa Recuérdate Y la niña Se fortaleció Porque hay cosas Que hay momentos Que vienen a atacar Nuestros hijos Pero nosotros Tenemos que saber Que si lo instruimos En casa Si ellos ven Nuestra fe no fingida Ven acá Niña Que esto Lo ha visto Conmigo Cuando yo salgo A predicar Yo salgo Dice que con una escudera De escudera Ni graba Ni tira fotos Porque como ella Está conmigo En mi casa Y ha visto Mis procesos Donde una vez La duda Te tomó Que ella pensaba Que yo no lo iba a lograr Y cuando ella ve Como Dios me usa Y como las mujeres Me ama Ella lo que hace Es llorar Y llorar Y llorar Y a veces Yo buscando la escudera Para que me ayude A que se echa Un demonio No aparece No aparece Porque yo quiero Decirte algo Que cuando nosotros Salimos a otros lugares La gente está ahí Esperando Recibir Y eso desata Una atmósfera Ella sabe Que en el campamento No había ni adoración Y cuando yo tomé El micrófono Entró un torbellino Que se vio Literalmente Y todas las mujeres Comenzaron a caer Manifestadas Y ahí se armó Una revolución ¿Por qué? Porque ellas Estaban atentas Estaban abiertas A recibir Lo que Dios Ha depositado En mí Y eso es lindo Porque el mismo Jesús No pudo hacer nada En Nazaret No porque él no quiso Dice que no pudo Porque no lo recibieron Y Dios me habló un día Y me dijo Aunque no te reciban En tu casa Afuera te recibirán Y haré torbellino Y haré explosión Y haré cosas grandes Pero ya esa gente Se fue de aquí Aquí el pueblo que queda Son mis hijas Que me aman El pueblo que me recibe Esos israelitas Esos israelitas Esclavos Con venta de esclavitud Quedaron muertos En el desierto Pero los hijos Que Dios nos ha entregado Son hijos Que han sido alimentados En su fe En su fe Viendo una fe No sin ir Hácelo fuerte Fuerte a Dios Fuerte a Dios Fuerte a Dios Y quiero decirte Y quiero decirte Mujer que has llegado Nueva Si no te conectas A la maternidad Y a la paternidad De esta casa Y pones barrera Y pones barrera Y pones barrera Y pones barrera Vas a perder tu tiempo Te vas a perder tu tiempo bendiga soy la pastora Sondi Ramírez y quiero invitarte a que seas parte de nuestro ministerio que vayas a nuestro canal de YouTube Mujeres Espada te suscribas y le de a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo nuestro contenido también quiero invitarte a que seas parte de nosotros a través de tu colaboración haciéndote colaborador nuestro podemos juntos evangelizar todas las naciones de la tierra cuando tú te haces colaborador recibes una programación diferente recibes enseñanza, administración educación y todo lo que ofrecemos en nuestras clases de colaboradores así que se parte de nosotros nosotros necesitamos tu aportación necesitamos tu ayuda para poder seguir llevando el mensaje y la palabra de Dios a todos los confines de la tierra recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube Mujeres Espada le das a la campanita y ahí te llegarán todas las notificaciones con tu colaboración como colaborador nos ayuda a evangelizar hacer campañas y a ir por todo el mundo llevando el evangelio como dijo Jesús vayan por toda la tierra y sean mi testigo tú y yo seremos testigos con tu aporte de colaboración Dios te bendiga